Números de emergencia, vayámonos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 versículos del 25 en adelante y cuando llegue esa emergencia espiritual en la que te angustia, te preocupa, ¿qué será del mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a tener para el sustento diario? Oye, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y dichoso tú, si lo cumples, dichoso tú, si esa palabra fortalece y sostiene esa preocupación, ocupación antes de, de lo que será el mañana. Mira lo que nos dice el versículo 25 del Evangelio de San Mateo en ese capítulo 6. Mira qué perla preciosa es esto. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué lo van a vestir. ¿No valen acaso más sus vidas que la comida y el cuerpo más que el vestido? Oye, amigo, hay una dignidad en la que Dios nos creó y más allá de las preocupaciones por lo fisiológico, por las necesidades del momento, aprendamos a ocuparnos y a preocuparnos de la dignidad de nuestra vida. Somos templos sagrados donde Dios habita. Y sí, claro que hay que alimentarlo, claro que hay que vestirlo, pero el cuerpo es más que una necesidad del momento. El cuerpo es sagrado, el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y a renglón seguido, mira lo que nos dice el versículo 26. Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. No valen ustedes más que las aves, no valen ustedes más que los pájaros que tienen forma de anidar en los copos de los árboles. Amigo, cada día tiene su propio afán. No te angusties por el mañana. Recordemos la sabiduría de nuestras abuelas. Vivamos el hoy. Mañana no ha llegado. Entretanto, no nos angustiemos. Dios proveerá y dará lo necesario para que nuestra vida esté sustentada y esté bendecida por Él. No te angusties. El hoy es para vivirlo en grande. El hoy es para confiarlo a Dios. El hoy es para vivir salvados. Mañana no ha llegado. No te angusties. Ocúpate del hoy, que es el que tienes en tu mano. Dios te cuide.